¡Suscríbete al canal! Vale, ya está. Está perfecto. Enhorabuena. Dios, menos mal que entiendo ya por fin los problemas. Si no te hubieras puesto tan pesado, seguiría intentando hacerlos de memoria, ¿eh? Vaya líos que me he hecho yo sola. Ya ves, la semana pasada eras incapaz de terminar un problema de geometría y ahora los haces como churros. Y todo gracias a ti. Con todo lo del lío de mi madre estaba a punto de tirar la toalla y no presentarme al examen. A lo mal que entre tú y ella os habéis puesto cabezones para que siguiera estudiando, ¿eh? Estoy seguro de que vas a aprobar. Has hecho un gran esfuerzo y tendrás tu recompensa. Ya lo verás. ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? Queda poco para el examen ya, ¿no? Mañana. Si tengo alguna posibilidad de aprobar es gracias a tu hijo, ¿eh? Ajá. Ahora solamente hace falta que no me traicionan los nervios. Oye, pues yo te puedo ayudar. Mira, te vas a llevar una mezcla de tila con pasiflora y valeriana. Y así te tomas una por la noche y otra por la mañana, antes del examen, ¿qué te parece? Oye, pues estupendo. Voy a por ello. Vale. ¿Te pasamos otro rato? Eh... Uf, que va, que va. Es súper tarde. Es que he dejado a María sola en el bar. No. No. Te. ¿Que vas ya? Sí, sí, sí. Toma. Bueno, muchas gracias. Qué rico. Vale. Jo, chicos, pues gracias a los dos, ¿eh? Nos vemos pronto. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Ay... ¿Qué? ¿Cómo la ves? ¿Crees que se lo sacará? Si no se pone nerviosa, sí. Sí. En los problemas que estamos haciendo no falla ni una. María dice que la mitad de la nota que saque en el examen también es tuya, por las horas que le has echado. Nah, tampoco es para tanto. ¿Y vosotros qué? ¿Qué tal ayer? Fuisteis a una presentación de vinos, ¿no? Sí, sí. Estuvo muy bien. Sí, sí. Las bodegas se levantaron por todo lo alto. Empezaron con una cata guiada y después sacaron unos canapés y luego tocó un grupo de música flamenca. Lore, canazo. Pasamos genial, sí. Se os ve cada vez más a gusto. Oye, por cierto, ¿y qué tal va la búsqueda de pisos? Pues mira, de momento no hemos encontrado nada, así que nos quedamos como estamos. No te voy a dar la alegría de dejarte un pisito de soltero. Venga, ya. No os vais a vivir juntos porque no encontráis piso, pero si hay pisos a patadas. Además, eso es lo de menos. Lo importante es estar juntos, ¿no? Bueno, sí. Eso está bien en las parejas jóvenes. Pero cuando tiene uno una edad, pues no sé, tiene sus manías, necesitas tu espacio. Y si a eso le sumas la mudanza ya, vamos, ni te cuento. Sigo sin entender nada. A mí si para ti me dijera de irnos a vivir juntos, te juro que me voy con lo puesto. Ya, ya. Pues si eres tan desordenado como lo eres en casa, vamos, no duras ni dos telediarios. Pues anda que tú y tus lavadoras... María no sabe de que sea librado. Podrá seguir teniendo la ropa con su color original. Ay, con lo guapo que estabas caído y todo dando clases. Venga. Hola, buenos días. Tengo el carnet calcado y me gustaría renovarlo. ¿Lo puedo hacer aquí? Sí, pero tiene que pedir cita previa. ¿Me la puedes dar tú? Pues no lo siento. Tiene que hacerlo a través de la web oficial de cita previa o por teléfono. Ahí le dirán las citas que hay disponibles y si le interesa esta comisaría tiene que poner distrito sur. Ah, de acuerdo. Admiro tanto tu trabajo. ¿El mío? Bueno, de la policía en general. Creo que hacéis una gran contribución a la sociedad. Ah, pues muchas gracias. A veces se agradecen las palabras de alabanza en lugar de tanta queja. Y en especial admiro a las mujeres policías. Creo que estáis hechas de una pasta especial para haber elegido una profesión así. Bueno, yo soy de las que pienso que supermujeres somos todas. No, no, no. Vuestro valor no es comparable. ¿Y sois muchas chicas aquí en comisaría? Pues sí, sí, somos bastantes, la verdad. No es raro últimamente encontrar mujeres con placa. Me encanta. Qué bien. Enhorabuena por tu trabajo y por ser tan valiente. Muchas gracias. Adiós. Buenos días. Espe, tienes el informe que te pedí para la rueda de prensa. Eh, pues lo iba a revisar ahora mismo para enviárselo por mail. ¿O prefiere que se lo imprima? No, si no te importa, me lo imprimes, por favor. Y lo dejas sobre la mesa en mi despacho. También quiero que me digas el tiempo exacto que tardaste en tomarte la hamburguesa jabata. Sí, estoy pensando que lo voy a decir en la rueda de prensa que ganaste ese concurso. ¿De acuerdo? Que es broma. Espe, ¿de verdad te lo habías creído? Ah, bueno. ¿Cómo lo ha dicho tan convencido? Además de comisario, también tengo sentido del humor. Venga. Mi mesa. Uy, Pati, hoy si llega un plato vivo va a ser milagro. Ya lo siento, María, es que estoy súper nerviosa con mi examen de recuperación. Pero mujer, si ya has pasado por eso antes y además ahora lo llevas mucho mejor preparado. Pues no sé yo qué decirte, ¿eh? Con todo el lío de mi madre y de la estafa y todo eso he tenido la cabeza en otros sitios. Si es que tenía que dar el último repaso ahí de presa y corriendo. Bueno, mujer, es que lo de la estafa de tu madre ha sido muy fuerte y menos mal que tú estabas atenta. ¿Cómo está? Bueno, algo mejor. Yo creo que se está intentando hacerla fuerte. Ayer se fue al cine con unas amigas y eso, pero es que yo creo que está tocada. Joder, tocada. Si yo estuviera en su lugar estaría hundida. No. Si es que al final lo de menos es el dinero, si lo que de verdad le duele es el desengaño amoroso. Ella estaba súper ilusionada con esta relación. Llevaba tanto tiempo sola. Y encima descubrir que el tío este, el Mike, ni existe ni nada. Pues para ti y Javra ya sabes lo que toca, muchos mismos. Pues sí, pero mira, no hay mal que por bien no venga. Porque esto ha servido para unirnos más. Hemos decidido quedar por lo menos una vez a la semana. Pues muy bien. Hola. Buenas. ¿Qué vais a tomar? Pues yo un café con leche, ¿tú? Otro. Muy bien. Oye, ya sé que no te gusta sacar este tema, pero has vuelto a recibir más amenazas. No, no, yo creo que se confundieron. Es que te he visto antes mirando el teléfono y parecía nerviosa. Que no, Elías, no vuelvas a sacar el tema, se equivocaron. Bien, ¿no vas a mirar el teléfono que hay? No, me voy a tomar el café tranquilo y luego ya lo veo. Es otra amenaza, ¿verdad? No te vas a librar. ¿Cómo puedes ser tan zorro, Nacha? Soy una mujer más valiente que tú y te lo demostraré. Está claro que es una amenaza contra ti. Está claro también que me han mentido. ¿Qué haces? Diciéndome que no había recibido más amenazas. Elías, no quería preocuparte. Pensé que era algo pasajero. Además, los policías debemos estar preparados para solventar cosas graves. No estas tonterías. Pues a mí esto me parece una cosa grave. Está claro que tienes una enemiga y que está muy cabreada. ¿Tú quién crees que puede ser? No lo sé. Por lo menos no conozco ninguna mujer que me quiera hacer mal de esta manera. No lo sé. La verdad es que, bueno... Cualquier detenido o familiar de detenido podría tenerte ganas. De verdad lo sé. A todas las unidades se ha producido un robo en un establecimiento en la avenida Rosaleta 3. K5 para H50. Estamos cerca de la dirección. Vamos por allá. Venga. Hasta luego. Muchas gracias. Nacha, pero está claro que esto es un delito de amenazas y tienes que denunciarlo. Andalía, ¿no crees que estás exagerando un poquito? Pero bueno, mira, yo con tanto de no irte te prometo que me lo voy a pensar. Oye, lo que no puedo poner ya la excusa es que se han equivocado de teléfono. Está claro que las amenazas van contra a ti. Que sí. Porque hay que estar muy perturbada para escribir esas barbaridades. ¿Tú qué sabes si va a cumplir sus amenazas? Bueno, mira, si tuviéramos que estar investigando todas las amenazas que reciben los compañeros no haríamos otra cosa. Seguramente es eso que tú has dicho. La pareja o familiar de algún detenido no le dé más importancia a la que tiene. No, pero al menos le podrías dejar tu teléfono a Fede a ver si rastrea el origen de esas amenazas, ¿no? Tú ya viste que el número es oculto. Probablemente sea prepago. No creo que Fede pueda hacer mucho. Yo ya lo hice. Bueno, pues alguien que se toma tantas molestias en ocultar su identidad es que va en serio. ¿Tú qué sabes si tiene tu dirección y se presenta en la puerta de tu casa? Bueno, mira, yo no pienso vivir atemorizada por unos simples mensajes amenazantes en el móvil. Así que tú también relájate un poquito que esa persona ya se descansará. Bueno, pues te equivoca restando la importancia. Deberías denunciarlo o por lo menos contárselo a Fede. Vale, lo haré. Pero ahora lo realmente urgente es acudir al lugar del robo. ¿Qué pasa, pareja? Hola. ¿Cómo se presenta el día? Tenemos prisa. Oye, Elías, ¿se puede saber qué le haces a mi chica para que esté así? ¿Así cómo? Pues así, seria, un poquito borde. Pues no sé. ¿A qué pasa mucho tiempo conmigo? Igual se les ha pegado algo de mi mal carácter. No, no creo que vayan por ahí los tiros. Está preocupada por ahí. Ah, si no. ¿Y qué es lo que te preocupa? Eso. ¿Qué es lo que pasa? Pero bueno, de verdad que sois pesaditos los dos. Que no me pasa nada. Está todo bien. Oye, Elías, ¿podemos irnos? Que te recuerdo que tenemos un aviso urgente. Vale, vale, vale. Te veo luego. Te veo después. Hasta luego. Ya veo que no le has contado nada a tu novio de lo que te pasa, ¿no? Pues no, porque no la quiero agobiar. Eso es todo. ¿Podemos irnos? Con visitas ha sido a gusto. Desde que eres mi abogada cuento las horas para que llegue la siguiente reunión. Estoy haciendo todo lo posible para terminar con esto cuanto antes. Eso está muy bien. El beneficiado sigo siendo yo. Cuéntame, ¿qué noticias traes? Por lo poco que te conozco seguro que son buenas. Como le dije, me he centrado en encontrar algo turbio en el pasado de Rafael Ugarte. ¿Y lo has encontrado? He visitado su pueblo y he conseguido información interesante que nos puede ayudar a reforzar la idea de que usted actuó en defensa propia ante un hombre que era realmente violento y peligroso. Que estaba como una cabra. ¿Te puedes creer que al principio el chintaje solo quería dos cañas de pescar? Eso ahora no es relevante. No se preocupe, abogada, que no me pierdo. Entiendo que mi legítima defensa vendrá motivada por un miedo insuperable que experimente, ¿no? La verdad es que el Rafaelín este era un tipo realmente siniestro. Siniestro no sé, pero Jeta era un rato. ¿No es usted la primera persona a la que chantajeó? Ah, no. Hablé con los vecinos del pueblo y me han contado el caso de un hombre del que también intentó aprovecharse Rafael. Estoy impresionado. ¿Sigue? Su amigo Rafaelín descubrió que este hombre tenía una aventura extra matrimonial y empezó a chantajearle a cambio de guardar silencio. El vecino al principio accedió a darle todo lo que pedía, pero según me han contado, Rafael nunca tenía suficiente y cada vez pedía cosas más inalcanzables. Exactamente como hizo conmigo. Cuando el vecino se dio cuenta de que ya no podía costear las exigencias de Rafaelín, le delató. ¿Y? ¿Qué pasó? Que Rafael le dio una paliza que le mandó al hospital. De recuerdo le dejó una minusvalía en una mano y además tuvo que abandonar el pueblo. Pero yo no encontré en su día ninguna denuncia contra Rafael Huerte. Las malas lenguas dicen que el vecino sí que denunció a Rafael en el cuartelillo de la Guardia Civil, pero que tenía un primo cabo que debió archivar la denuncia. Así que lo del primo Guardia Civil era cierto. Con estos precedentes podemos incluso pensar que Rafael era un criminal que actuaba con premeditación. Sin olvidarnos de que era un bestia y un descerebrado. Darte el paliza a alguien como para mandarlo al hospital es un hecho muy violento. ¿Y eso es lo que vamos a alegar? Que ante el comportamiento violento y amenazante de Rafael, usted no tuvo más remedio que actuar en legítima defensa. ¿Y qué vamos a hacer con el arma? ¿Cómo vamos a explicar que yo llevara una pistola encima? Se hizo con ella movido por el pánico a que Rafael le atacara. Pero siempre con fines disuasorios. Incluso podríamos decir que ni siquiera sabía utilizarla. Que se me disparó. Si mal no recuerdo le disparó por la espalda. Esta tarde viajo a Salamanca a buscar el pueblo donde se refugió el chantajeado. A ver si consigo entrevistarme con él. Seguro que consigues que declare en la vista. Que por cierto, ¿tenemos fecha? No. Todavía no, pero será en breve. Estoy impresionado con tu trabajo, Nerea. Pero veo que insistes en dejar fuera el tema de Alicia. Ya sabes lo de que estaba obsesionada conmigo. En las alegaciones cuestionaré la actuación policial. Y que confeso bajo coacción, pero no tengo por qué nombrar a Alicia. ¿Y puedo saber por qué? Si Alejandro Somoza te ha encargado que me saques de aquí, tendrás que utilizar todas las armas que estén en tu mano. De momento no es necesario. Y no voy a ir contra mi prima me lo pida quien me lo pida. Confío en ti. Hasta ahora parece que sabes lo que haces. Me mantendré informado. Espero que sea pronto. Las horas pasan muy lentas aquí dentro. Mira, ya se justamente iba para tu despacho. ¿Es muy urgente? Bueno, son las diligencias del robo en la tienda. ¿Ha habido detenidos? No, era una menor que se había escapado del centro de menores. La pillaron robando perfumes y productos de cosmética. ¿La habéis llevado de vuelta? No hizo falta. Han venido los del centro a recogerla. Como puedes ver, su hoja delictiva es un rosario de hurtos. Qué lástima, pobre chica. Carne de institución. No ha tenido un hogar en su vida. ¿Mostró arrepentimiento? Algo parecido. Nacha, creo que ya sé quién está detrás de los mensajes. ¿Qué mensajes? Nada importante, inspectora. Nacha, la inspectora debería saberlo, ¿no? ¿Me vais a contar qué es eso de los mensajes? Lleva dos días recibiendo mensajes amenazantes y la autora los manda desde un teléfono oculto. ¿Y no crees que es lo suficientemente importante como para tenerlo al tanto? Bueno, es simplemente un poco molesto, pero tampoco tiene mayor importancia. Tranquila. ¿Te importa si eso lo decido yo? ¿Sospechas de alguien en concreto? Pues no lo sé. Me he pensado que podría ser alguna ex detenida o la pareja de algún detenido, no sé. ¿Y por qué crees que es una mujer? Pues porque esta mañana he recibido un mensaje donde la tipa se identificaba como una mujer mucho más valiente que ella. Y no solo eso, también, aunque solo fue por unos segundos, pude escuchar su voz. Bueno, pero ¿por qué no me has contado esto antes? Porque no lo vi necesario, Elías. A ver, Elías, cuando has llegado has dicho que pensabas que sabías quién podía ser. Sí, es que he estado dándole vueltas y me acordaba una tipa que se llamaba La Peligros. ¿Sabéis de quién nos habló? Sí, una lunicera que nos dio mucha guerra, ¿no? Sí, la misma. Cuando fuimos a detenerla, pues se puso hecha una fiera y tuvo un enfrentamiento muy fuerte con Nacha. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahora me acuerdo. Una que me insultó, me dijo de todo, pero no me acuerdo de su voz. Y te juró venganza. Deberíamos ver si ha cumplido su condena hasta allá en la calle. Pero después de tanto tiempo se va a acordar de mí. Bueno, por investigarlo no perdemos nada. Hay que ser precavidos. La mayoría de estas amenazas se quedan en eso, en amenazas. Pero hay algún que otro desequilibrado que las cumple, ¿vale? Voy a hablar con mis confites a ver si me entero de algo de La Peligros, ¿eh? Muy bien. Y tú, ahora mismo le llevas a Fede ese teléfono a ver qué averigua de los mensajes. Vale, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias. ¿Nora? Hola, Teresa. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, he venido a Madrid a ver a una amiga y no he podido resistir la tentación de hacerte una visita. Tenía muchas ganas de verte. ¿Y cómo me has encontrado? Bueno, Teresa, estamos en la era de Internet. Basta con poner tu nombre en un buscador y me han salido cientos de resultados. Entre ellos el teléfono y la dirección de tu consulta. Que por cierto, veo que te va muy bien, como siempre. Bueno, me costó arrancar un poquito, pero sí, ahora ya tengo un buen número de pacientes. ¿Y tú? ¿Tú qué tal? ¿Estás en Barcelona? Sí, sí. Conseguí una suplencia en un centro de mayores y al terminar me hicieron fija. ¡Qué bien! Me alegro mucho, qué bien. Teresa, verás, yo tenía muchas ganas de verte porque necesitaba pedirte perdón. Y como te fuiste de Barcelona, pues no pude hacerlo en persona. Sé que el ambiente allí se enrareció un poco. Bueno, yo no diría que fue cosa del ambiente. Sí, lo reconozco. Me parte muy mal contigo. Los ataques de celos, mis reacciones violentas... Estoy muy arrepentida y necesitaba que lo supieras. Efectivamente no te portaste nada bien. No. Y ahora con el tiempo, pues, me avergüenzo mucho de haberme portado tan mal. Lo siento, pero estaba muy enamorada de ti y no soportaba la idea de que no estuviéramos juntas. Yo también lo pasé muy mal, ¿eh? Mi comportamiento fue desesperado y tú no te lo merecías. No, ni yo ni nadie, Nora. Te pido perdón. Bueno, mira, lo importante es que te has dado cuenta y que estás superado, ¿no? Sí, sí. Soy una Nora nueva. No tienes nada que temer. Bueno, pues me alegro mucho y quiero que sepas que por mi parte estás perdonada y que está todo olvidado. Ay, no sabes lo feliz que me hace escucharte decir eso. Es que no soportaba la idea de que en algún lugar, con tu nueva vida, pues, guardaras un mal recuerdo de una persona desequilibrada e infantil. Nada. Olvidado todo, de verdad. Sí, pero aún así necesitaba que supieras que volvía a ser la de antes. La Nora que conociste y de la que te enamoraste antes de que pasara todo aquello y te fueras de Barcelona. Nora, de verdad. Borró ni cuenta nueva, ya está. Sí, sí. Qué alivio. Tenía esa mala conciencia. Pero te veo muy bien. Seguro que has rehecho tu vida sentimental, ¿no es así? Pues no, la verdad es que no. No. No he tenido tiempo con esto de montar la clínica, los pacientes, no. Teresa, que nos conocemos. Bueno, a ver, algún rollo ocasional. Pues sí, claro, pero nada serio. ¿Y tú? ¿Tú qué tal? ¿Tienes...? Sí, sí, yo estoy con una chica estupenda. Se llama Laia. Es de Barcelona, pero bueno, estuvo un tiempo fuera y ahora ha vuelto. Y la verdad es que, bueno, estamos enamoradísimas. Qué bien, pues me alegro muchísimo. Muy bien. Bueno, es mi paciente. Claro, te dejo trabajar. Venga. Bueno. Mira, te he traído esto. Me he acordado, sí, tus bombones favoritos, los que tanto te gustaban. Vaya, pues qué detalle. Muchas gracias. Gracias. Sí. Adiós. Adiós. ¿Pero cómo es posible? ¿Tú crees que puede salir adelante eso? Sí. Pasa, pasa. Pues me dejas de piedra, la verdad, sí. En fin, solo nos queda confiar en la justicia. Oye, ya sabes que nosotros somos los primeros interesados en colaborar en esto, ¿eh? Vale, venga. Gracias, ¿eh? Gracias por todo. ¿Malas noticias? Sánchez Teruel, el fiscal que lleva el caso de Sergio Mayoral. Al parecer, Mayoral ha solicitado una nueva vista para plantear una nueva línea de defensa. ¿Y se lo han admitido a trámite? Parece ser que sí. Bueno, pero ha de esperar. No es el primero ni será el último que ejerce ese derecho antes de enfrentarse al juicio. Pero vamos, en su caso no creo que le dé resultado. ¿Le pillasteis con las manos en la masa? Pues Sánchez Teruel dice que la nueva línea de defensa está muy bien fundamentada. Ha pedido libertad condicional a la espera de juicio. ¿Y qué posibilidades hay de que lo consiga? No lo sé. La fundamentan en que hubo irregularidades tanto en la detención como en el interrogatorio policial. Pero bueno, eso no hay quien se lo trague. Mayoral es letrado. Conocía perfectamente sus derechos en el momento de la detención. Si hubiéramos cometido cualquier irregularidad lo habría hecho constar. Pues sí, y nosotros fuimos sumamente escrupulosos en el protocolo. Tanto en la detención como en el interrogatorio posterior. Si tú estabas, acuérdate. A mí lo que me da rabia es que ahora vamos a tener que demostrar nosotros que esto fue así. No sé por dónde puede salir la defensa de Mayoral, la verdad. Bueno, mira, que la justicia siga su camino y nosotros ahora lo nuestro. Podemos estar tranquilos porque se cumplió estrictamente el protocolo en estos casos. Yo solo espero que esto no se filtre antes de la rueda de prensa. Este caso fue muy mediático. Sí. Pusemos los dedos a propósito que tengo aquí las estadísticas que me pediste. Sí, sí, esto es lo que había venido a buscar. Gracias. Sí, ya, pero ¿estás seguro? ¿Pero seguro? Que siempre que sí, que te creo, Macriber. Venga, te debo una machote. Bueno, eso ya veremos. Tú pórtete bien. Venga, figura. ¿Me has descubierto algo? Pues nada, esto es una pérdida de tiempo. Yo no sé para qué le has dicho nada a Miralles. Oye, pero no se aburra, que te ha dicho el inspector que esto no es broma, que es importante. Claro, que tú digas. Pues mira, la peligros no ha podido ser. Me ha dicho mi confite que lleva una semana en la UBI. Espera, no me lo digas. Un accidente de coche. Sí, conducía ella el coche de la banda cuando huían. Habían dado un palo en una gasolinera y se salió de la carretera cuando le perseguían los compañeros, sí. No aprendo. ¿Pero te digo algo? No sé por qué, pero yo sentía que la peligros no podía ser. Sí, ella me ha amenazado y todo, pero esa no es su forma de hablar. Entonces, ¿quién ha podido ser? Adelante. Me han dicho que querías verme. Sí. Siéntate, por favor. Esta es muy seria, ha pasado algo. El fiscal del caso de Sergio Mayoral me ha llamado hace un rato. Han solicitado una nueva vista para plantear una nueva línea de defensa y van a pedir la libertad condicional en espera de juicio. ¿Una nueva línea de defensa basándose en qué? En la legítima defensa. Tanto en el homicidio de Elena Ruiz como en el de Rafael Ugarte. Pero él se declaró culpable de la muerte de Rafael. Tú misma estuviste en el interrogatorio. Sí, sí, efectivamente. Pero luego se desdijo en el juicio e insistió mucho en el tema del chantaje. Y creo que van a ir por ahí. No creo que vayan a conseguir nada. Encontramos pruebas que apoyan bien el caso. Pues no sé yo. El fiscal tiene sus dudas. Al parecer, la nueva línea de defensa está muy bien fundamentada. Bueno, pero basándose en que aportan algo nuevo. Van a intentar demostrar que los homicidios fueron provocados por el miedo que sentía dos personas que suponían un peligro para él. En el caso de Elena Ruiz, la quieren presentar como una mujer desequilibrada que además le estaba suministrando un veneno, talio. Y que él, bajo los efectos del mismo, pues tenía alterada la percepción de la realidad. ¿Algo más? Eh, sí. Además, cuestionan el trabajo policial. ¿Cómo? Alegan que confesó en sede policial bajo coacción. Pero eso es mentira, Claudia. Tranquilízate. Ya sabemos que es una estrategia. No voy a solicitar una visita a la cárcel. Quiero que me diga la cara todo lo que me tenga que decir. No vayas, Alicia. Claudia, si él tiene derecho a cambiar su versión de los hechos, yo como mínimo tengo derecho a oírselo decir. No me parece buena idea, ¿eh? ¿Qué la trae por aquí? Vení a informarle de mis avances en el caso. Mi visita al pueblo de Rafael Hogar te ha dado resultado. Por lo visto, había chantajeado a un hombre del pueblo que le delató cuando ya no pudo cumplir con sus exigencias. Se ganó una paliza que casi le cuesta la vida y tuvo que huir a un pueblo de Salamanca. Interesante. ¿Y ya puedo hablar con ese hombre? Ahora voy para allá. Intentaré que declare en la vista. Su testimonio es muy importante para demostrar que Sergio actuó en defensa propia. Conseguiremos demostrar que ese hombre era un descerebrado muy violento que tenía amenazado a Sergio. ¿Ya entregó el auto al juzgado? Esta misma mañana. Y también he ido a prisión para poner al día a mi defendido. ¿Qué posibilidades reales hay de que salga en libertad condicional? En favor de Sergio tenemos que no tiene antecedentes y que sus dos víctimas intentaron aprovecharse de él. ¿Ya ha incluido el nombre de su prima en el escrito? He hablado de la actuación policial en el momento de la detención y en el interrogatorio. ¿Y de su prima? No, explícitamente. Sergio opina que su vinculación con él puede ser determinante. Está obsesionada con él. Bueno, eso dice él. Pues sea verdad o sea mentira, yo creo que es algo que nos puede ayudar. Aquí la pregunta es si usted está dispuesta a utilizar eso cuando llegue el momento. Su prima tendrá que testificar. No le he dicho a su prima que usted es la defensora de mayoral, ¿cierto? No he encontrado el momento. Pues vaya sorpresita que se va a llevar. Cuidado con eso porque una noticia como esa le puede provocar el parto. Eso no tiene gracia. Me parece de muy mal gusto. ¿Sabe qué me parece a mí de mal gusto? La forma en como usted rechazó lo que yo le di ayer. No es comparable. Usted no sabe lo que significan esos pendientes para mí. Señor Somoza, yo soy su abogada y ahí termina nuestra relación. Así pues, sobran los regalos, las muestras de cariño y la confianza. En cuanto termine la defensa de Sergio, terminará nuestra relación. Y eso es lo que usted está deseando, ¿cierto? ¿Para qué le voy a mentir? Pues yo tampoco le voy a mentir. Yo tengo dos propósitos en este momento en mi vida. El primero es que Sergio Mayoral salga de la cárcel y trabaje para mí. Y el segundo es verlo usar ustedes son pendientes. Y los dos lo voy a lograr. Debería ir acostumbrándose a que no siempre en la vida se consigue lo que se quiere. Ya lo veremos. De verdad, es que no sé dónde me he equivocado, pero... Que no me da el mismo resultado, pero ¿qué he hecho? Tranquila. Recuerda que perder los nervios no te va a ayudar a nada. Intenta mantener la calma. Tampoco pasa nada porque tengas un ejercicio mal. Un error lo puede cometer cualquiera. Sí, qué fácil es decir eso, ¿no? A ver, déjame ver. Eh... ¿Lo ves? Es que he estado mirando el resultado de otro ejercicio. ¿Qué dices? Era imposible que te saliera eso. Mira. Madre mía, pero ¿dónde tengo la cabeza yo? Sé sincero, por favor. ¿Tú crees que voy a aprobar el examen? Claro que sí. Si has hecho todos los ejercicios bien. Pati, deja de pensar que no puedes porque al final te vas a sugestionar para fallar. Confía en ti. Has trabajado mucho y lo llevas muy bien. Como a previo, voy a montar una pedazo de fiesta para celebrarlo. Y la mitad de la prueba de estudio, así que vas a estar invitado a todo. Mira que te tomo la palabra. Pues claro, tonto. A lo que quieras, ¿eh? Hola, ¿molesto? ¿Qué vas a molestar? Ven, pasa que ya habíamos acabado. ¿Te apetece tomar algo? Nada, yo ya me voy, Olga. Sí, os dejo solas. Que yo ya he cumplido mi cometido de profesor. Tómate la infusión esta noche y mañana otra vez. Vale. Tú puedes. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, David. Adiós. Madre mía, qué colado está por ti. Ay, es tan mono. Sí, y a ti se te calaba por él. Lo que yo no sé es por qué no habéis vuelto todavía. Ah, pues ¿por qué no? Porque... Porque tengo miedo, tía. No sé, es que... Prefiero que seamos amigos y... Y conservar lo que tenemos. No quiero volver a estropearlo otra vez, ¿sabes? Ya le he hecho mucho daño y... Y David no se lo merece. Bueno, yo sé que vais a acabar juntos. Bueno... Eso ya lo veremos. Ahora me toca a mí. ¿Tú qué tal? ¿Con Julio? Bueno... Mi madre se enteró de que yo estaba con él cuando pasó todo. La verdad es que tenía una movida grande. ¿Y eso por qué? Pues porque Julio es una mala influencia para mí y quieren que le deje de ver. ¿Por lo de su enfermedad? No. Los tiros van más, pues, porque era hijo de Quintero y podría estar relacionado con el tema de la droga. A mí la verdad es que el apellido Quintero me da muchísima rabia, ¿eh? Bueno, ya, pero Julio no tiene nada que ver con eso. ¿Segura? Bueno, mi madre dice que él estuvo unos meses trabajando en transportes Quintero. Que por lo tanto podría haber estado implicado en asuntos turbios. Vamos, que si se da el caso, pues podría acabar muy mal. Quintero fue muy mal influencia para Jairo. Y por su culpa él está muerto, o sea que... ¿Papi, qué dices? No, que qué digo, pues lo que oyes. Pero, también te digo que creo que Julio no es como su padre. Él tiene pinta de ser un buen tío. Sí, yo también lo creo. Y la verdad que le veo muy solo. Y yo quiero ayudarle, pero no sé cómo hacerlo, pero sin agobiarlo. Pues tía, sé sincera con él. Es lo único que se me ocurre. ¿Que te arriesgas a que te dé un corte de los suyos? Sí. Pero al menos sabes que cuando se le pase va a agradecer mucho el tenerte a su lado. Oyéndote hablar le voy a tener que dar la razón a mi madre. Me encantan las causas perdidas. Amiga, por eso tú y yo nos llevamos tan bien. Hola, ¿he llegado demasiado pronto? Hola. No, no, no te preocupes, pasa. Es que hoy no he tenido ni un minuto para actualizar los casos. Bueno, si estás muy cansada, si quieres podemos hacer un plan más casero de pizza y peli. Pues casi que no. ¿Te apetece que vayamos a bailar al desliz? Pues mira, sí, te lo compro. A mí también me va a venir bien para vivirme un poquito. Para abadirte de eso que te tiene preocupada y no me quieres contar. Que no, que ya te lo he dicho esta mañana, que estoy bien, de verdad. No me obligas a emborracharte para sacarte la información. ¿Te pasa algo y no me lo estás contando? Que no, de verdad no me pasa nada. Ayer cuando quedamos estabas muy nerviosa, ¿te acuerdas? Estuviste todo el rato mirando el teléfono. ¿Es algo de trabajo? Es que vas a estar así toda la noche. Pues sí, hasta que me lo cuentes, sí. Es que por muy pequeño que sea, a mí me interesa. A ver, no es que no te lo quiera contar, pero tampoco te quiero preocupar. Ya suficiente tienes con todos los rollos de tus pacientes. Ya, pero es que yo no salgo con mis pacientes, salgo contigo. Lo que no tiene ningún sentido es que una de las dos esté preocupada y la otra ni se entere. Bueno, a ver, lo que pasa es que he estado recibiendo unos mensajes amenazantes en el móvil. Al principio pensé que no eran para mí, que se habían equivocado, pero ya no hay duda. Recibí una llamada y pude escuchar su voz durante unos segundos. ¿Pero y qué dicen esos mensajes? ¿De quién sospechas? Pues es que no lo sé. Solo sé que es una mujer y que los mensajes van cargados de agresividad y violencia y digamos que han ido subiendo un poquito de tono. ¿Puedo verlos? Sí. A ver, mira. Este es el primero en el que me llama por mi nombre. Oye, esto es muy serio, ¿eh? Supongo que en la comisaría están al tanto. Bueno, yo es que no le estaba haciendo mucho caso a este tema, pero ya sabes cómo es Elías. Me presionó hasta que me lo sonsacó y él mismo se lo ha contado a Miralles. Pues muy bien que ha hecho. Yo es que no le di mucha importancia a esto. Pues mira, esto es de alguien que focaliza su odio en ti y no es algo que se diga así en caliente como en una detención o algo parecido. Sí, puede que tengas razón. ¿Y quién crees que puede ser? Pues es que no lo sé. Bueno, Elías pensaba que se trataba de una detenida que me estuvo amenazando durante un tiempo, pero ya lo hemos comprobado y ella no ha podido ser. ¿Y Fede no puede ayudaros a rastrear los mensajes? Ya viste que el número es desconocido y el móvil es prepago, así que tampoco lo tenemos fácil. No me gusta nada esto, ¿eh? Tienes que tener mucho cuidado. Bueno, lo único que sabemos es que es una mujer y que me odia a muerte. Pero vamos a cambiar de tema. ¿Nos vamos? Sí. Venga. 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 Venía que haberme lo imaginado. Es que no vas a decirme ni hola. Hola. Escucha Julio, ya sé que me dijiste que no me querías ver más, que esta no era mi guerra y que no me querías hacer daño. Pero tú has decidido hacer justo lo contrario. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que no verte también me hacía daño. Y estar pensando que te puedes sentir solo y que lo estás pasando mal, yo qué sé, a lo mejor pues te puedo servir de ayuda, aunque solo sea para charlar o para hacerte compañía. Ahora mismo no hay nada ni nadie que me pueda ayudar salvo la nueva medicación. Lo que pasa es que es tan fuerte que me deja atontado todo el día. Supongo que debo tener una pinta zombi que tira para atrás. Bueno, no te preocupes por las pintas ni por nada. Julio, yo no quiero agobiarte. Solo quiero que sepas que me tienes aquí para lo que necesites. Y si tú ahora quieres que me vaya, yo me voy sin problema. Gracias por haber venido. ¿Estás teniendo mucha paciencia conmigo? Hoy por ti, mañana por mí. Ahora también te digo, no sé cuánto me va a aguantar esto de ser tan buena contigo, ¿eh? ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Pues menos mal, porque aparte de leche caducada en la nevera creo que no me queda nada. La verdad es que no me estoy ocupando de la casa estos días. Perdona que esté todo así. No te preocupes. Si tú tendrías que haber visto mi piso de París. Había días que parecía que habían entrado a robar. Conozco esa sensación perfectamente. Más que nada porque aquí hace unos meses también entraron a robar. Vaya. Pues sí. Parece que me han echado un mal de ojo desde que llegué a España. Aunque bueno, tampoco ha sido todo tan malo, ¿no? Aquí te he podido conocer. ¿Y tu madre? Me dijiste que vivía en Miami, ¿no? Sí. Ella es española, pero lleva ya tanto tiempo viviendo allí que se considera americana. ¿Y la has llamado para contarle lo que ha pasado? No. No quiero preocuparla. Miami está muy lejos y ya desde allí no puedo hacer nada. Aparte que no quiero ser una carga para nadie. Julio, tú no eres una carga para nadie. Tienes una enfermedad que necesita, pues, una medicación y el tratamiento de profesionales. Y sobre todo el cariño de la gente que te quiere. Vaya. Parece que te has documentado bien. Pues sí. Porque me importa si quiero ayudarte. Supongo que también habrás leído que tratar conmigo puede ser muy difícil. Puedes pasarlo mal. No, no lo he leído. De hecho, te recuerdo que yo lo he sufrido en mis propias carnes. Perdona por haber sido tan imbécil, Olga. Es que en esos momentos no me puedo controlar, lo siento. Ya, ya lo sé. No te preocupes. Además, que tú también vas a tener que aguantar mis ventoleras, que no son nada fáciles, ¿eh? Ya lo verás. No soy tan mona como parezco ahora mismo. Oye, ¿y sigues con lo del plan de marketing? Pues sí. De hecho, venía con la esperanza de que le pudieses echar un vistazo. Claro. No te rías, ¿eh? Aunque parezca que no, me ha costado mucho trabajo hacer eso. Pues de momento lo que llevo leído no está nada mal, ¿eh? ¿De verdad? Sí, sí. Ya no te queda nada para acabar. Vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir, ¿eh? Me han dicho que tenía una visita especial Pero no podía imaginar que me iba a encontrar a la mismísima Alicia Ocaña Y embrazada Enhorabuena, estar muy guapa Me enteré de lo de Robert Sé que nuestra relación no era muy buena, pero lo sentí Aunque conmigo fuera un capullo He de reconocer que en el fondo era un buen tío Y que podía haberte hecho muy feliz Un poco tarde para tus condolencias, ¿no? Como comprenderás, no podía hartelas antes En cualquier caso no he venido a hablar del pasado Tú dirás Me he enterado de que he solicitado una vista para cambiar tu línea de defensa Yo creo que las noticias vuelan Sí, es verdad He pedido una vista para solicitar mi puesta en libertad hasta la celebración del juicio ¿Basándote en qué? Pienso demostrar que actúe en legítima defensa En los dos casos El de Elena y el de Rafael Veo que nada ha cambiado ¿A qué te refieres? A que sigues siendo el mismo cínico de siempre ¿De verdad piensas que alguien va a creerte, Sergio? Eso es imposible Ya veremos El homicidio de Rafael Ugarte no tiene defensa posible Encontramos pruebas muy sólidas que apoyan bien el caso Y tú mismo te declaraste culpable En mi declaración en comisaría No ante el juez Y la declaración válida es la que hice en la sede judicial No la que hice en el calabozo bajo coacción ¿Bajo coacción? Sí Eso es mentira y lo sabes Declaraste libremente porque te sentías culpable Y reconociste que habías cometido un delito Esa es tu versión Y tengo razones suficientes para argumentarlo Empezando por ti El odio que sentías hacia mí Y las ganas que tenías de verme en prisión ¿Cómo puedes ser capaz de inventarte una cosa así? Sé perfectamente por dónde vas Pero no te vas a salir con la tuya Porque no puedes demostrar nada La opinión que cuenta es la del juez La tuya no Te recuerdo que además de dos homicidios Estás acusado de tendencia ilícita de armas Declaración falsa y profanación de un cadáver Y puedo continuar No, no te molestes Veo que sigues siendo la misma obsesa Perfeccionista Y amargada Reconcomida por el odio Por favor, no te cortes ¿Algo más que quieras echarme en cara? Ni siquiera la futura maternidad te ha ablandado un poco Pero a todo esto se puede saber a qué has venido Ya te lo he dicho A comprobar de primera mano que era cierto lo que había escuchado Y ya veo que sí Que el verdadero Sergio ha vuelto a dar la cara con toda su arrogancia La verdad es que eres despreciable Por defender mis derechos Curiosa manera de entender la justicia Yo te creí, Sergio Creí que estabas arrepentido de lo que habías hecho Te recuerdo que me pediste perdón en el calabozo Y a mi padre también Y dijiste que ibas a pagar por todo lo que habías hecho E incluso pediste hablar con la madre de Elena para pedirle perdón Me acuerdo Es lo que sentía Cada palabra que te dijera es en cena Ya ¿Y entonces a qué viene esto de la nueva línea de defensa? ¿Por qué inventarte que en comisaría declaraste bajo coacción? Lo simple La cárcel no es un lugar para mí Lo he pasado muy mal aquí dentro, Alicia He tenido mucho tiempo para reflexionar ¿Sabes a la conclusión a la que he llegado? Estar aquí es una pérdida de tiempo Yo ya he aprendido la lección He pasado suficiente tiempo malgastando mi vida rodeado de delincuentes y gentuza Con todo lo que he pasado aquí me he ganado la libertad Y voy a luchar por ella Mira, Sergio, el sistema está para garantizar que gente como tú cumpla su pena por todo el daño que ha causado ¿Qué pasa con la gente como tú, Alicia? Tú también eres culpable de todo lo que pasó También eres responsable del mal que causé ¿A qué narices te refieres? Fuiste tú la que me engañó cuando éramos novios Te liaste con Robert y no tuviste ningún reparo en pasármelo por delante de las narices Me trataste como un perro Te juro que hubo momentos que estuve a punto de perder la cabeza Mira, lo que tendrías que solicitar es que te viera un psiquiatra Todo lo que pasé a tu lado es lo que me hizo refugiarme en Elena Y caer como un ingenuo, rendido a sus pies No lo olvides, Alicia Ahí empezó mi caída La culpable de todo eres tú Y también tengo yo la culpa de que te aprovechases de la hermana de Elena en Nueva York Cuando yo te conocí, no eras ningún ángel Y Elena vino aquí para vengarse de ti, así que a mí no me metas en ese saco Porque si estás ahí sentado es porque mataste a dos personas Y ahí vas a seguir hasta que cumplas tu condena No soy un asesino, ¿vale? Actual legítima defensa Con la ayuda de tu prima lo voy a demostrar ¿Qué tiene que ver Nerea en esto? Lo siento Al parecer no te ha contado nada Y acabo de desvelar su secreto Te informo de que Nerea Ocaña es mi nueva abogada defensora Eso es imposible Ella jamás defendería a alguien como tú, ni siquiera en el turno de oficio No Pues pregúntale Y dale recuerdos de mi parte Dile que estoy muy contento con su trabajo Es una abogada excelente Mucho mejor que yo Estoy seguro de que muy pronto Me va a sacar de aquí Daré recuerdos a Marcelino Y al capullo de González Y pronto os veré a todos en la calle ¿Cómo se sabe no te wants?